¡Vamos! La invitación ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieres bailar, me entiendo que yo te lo enseñaré A mi casa, a mi casa, a mi casa Si quieres gozar, me entiendo que yo te lo enseñaré A mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa Si quieres bailar, me entiendo como un país Si quieres bailar, te quiero bailar, te quiero bailar Y te quiero bailar, te quiero bailar Yo te quiero bailar... Por tu mano así, no te fríes, tienes tiempo y todo el mundo Y este ritmo se baila sin fuerza, ah, ah, qué belleza Bailo feliz y recuerda a bailarnos siempre Y este ritmo se baila sin fuerza, ah, ah, qué belleza ¿Puedo acercar? Así, 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 así ¡Ay, qué belleza! ¡Mamá! 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 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sigue, sigue, sigue. Si quieres gozar el único que yo te lo enseñaré. Este mismo será la 5, weighingos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! Con tu mano así No te olvides Si eres perfecto Este niño se talla sin pegar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Venga! ¡Atención! ¡Prepárense por uno, dos, tres! ¡Venga! 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 ¡Vuelta, una, dos, tres! ¡Gracias!